Música Que pare el mundo porque nos están matando. Que pare el mundo porque no funciona sin nosotras. Que pare las calles hasta que podamos transitarlas seguras. Que pare los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros. Si nuestras vidas no nos valen, produzcan sin nosotras. Hola, ¿qué tal? Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. En Albolote se ha celebrado esta jornada de una forma especialmente reivindicativa. La jornada, organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer, comenzó a las 9 de la mañana del 8 de marzo en la Casa de la Cultura, donde se dieron cita a un centenar de mujeres para participar en los distintos talleres organizados, entre ellos, biodanza, baile, inteligencia emocional, feminismo o sexualidad. Posteriormente, las mujeres marcharon por las calles de Albolote en manifestación para hacer oír su voz. Vestidas de negro con un pañuelo morado, se sumaron al paro internacional para visualizar el trabajo que diariamente hacen las mujeres, la diferencia de sueldos, la falta de conciliación y también la violencia de género. Recibimos el 30% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. Tenemos más temporalidad, más índice de trabajo a tiempo parcial y más paro, lo que contribuye a que nuestras pensiones sean peores. En el Estado español, el 32% de los adolescentes varones justifican golpes dentro de la pareja. El 26% presenta sexismo hostil. Cada año se reciben 140.000 denuncias por violencia machista. Se registra una violación cada ocho horas y se callan otras muchas. Cambiamos de asunto. Esta semana se ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. En esta sesión plenaria, Carmen Calderay, de Ciudadanos, y Susana Melero, de Ganar Albolote, han tomado posesión de su cargo como nuevas concejeras. De esta forma, la corporación está ya al completo. Los retos son dar un buen servicio a la ciudadanía, intentar recoger cuáles son las necesidades que hay en el pueblo y trasladarlas al consistorio en forma de emociones. Esa sería la intención, estar aquí, representar a toda la gente del pueblo. Haré todo lo que esté mejor en mis manos para solucionar algunos de los problemas que hay aquí en Albolote, porque la verdad es que hay bastantes deficiencias y casi siempre los pagamos lo que son los ciudadanos de a pie. Con estas dos nuevas incorporaciones, las mujeres recuperan peso en la Corporación Municipal, que queda conformada por ocho mujeres y nueve hombres. Por lo demás, el interés de la sesión plenaria la protagonizaron las mociones de los diferentes grupos políticos. En una de estas, de Izquierda Unida, se aprobó, con la sola abstención del Partido Popular, instar al consorcio de la Vega Sierra Elvira a revertir la subida del agua anunciada recientemente en la Asamblea del Consorcio, sin el consenso de los ayuntamientos. Ciudadanos presentó otra moción relativa a la tasa por utilización del dominio público de instalaciones de transporte de energía, que se aprobó por unanimidad, mientras que el PSOE elevó otro texto sobre protección de funciones de tesorería en las entidades locales, aprobada con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de ganar al Bolote. El Pleno también aprobó en víspera del 8 de marzo un texto institucional de apoyo al Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Albolote ha iniciado negociaciones con la compañía de telefonía móvil Orange. El objetivo es que desplace la antena de telefonía que está ubicada junto al colegio Abadía. Los padres y madres de este centro escolar han mostrado su disconformidad con la ubicación de esta antena que podría tener efectos sobre la salud de los niños y niñas del colegio. Esta gran antena de telefonía móvil de la empresa Orange, instalada en un solar particular de la calle Abadía, ha despertado inquietud entre los vecinos de este barrio de Albolote y las familias que llevan a sus hijos al colegio Abadía, las cuales han solicitado al Ayuntamiento que medien su retirada por considerarla un peligro para la salud, dada su proximidad al colegio y las viviendas. A pesar de la limitación de las competencias municipales en esta materia, el Ayuntamiento ha abierto una vía de negociación con la empresa Orange con el objetivo de ofrecerle un emplazamiento alternativo más alejado del casco urbano. Sí que están dispuestos a trasladar la antena, retirarla del colegio Abadía y en eso estamos. Se le estamos viendo varias posibilidades, se le están ofreciendo varias alternativas, incluso pasada la autovía, que se retira todavía más de lo que es el centro escolar y en eso estamos. Según explica la alcaldesa, la empresa estaría dispuesta a alejarse unos 300 o 400 metros del emplazamiento actual y esa es la posibilidad en la que actualmente se está trabajando entre las partes. Ayuntamiento y Guardia Civil han firmado un convenio para que en los próximos meses comiencen las obras de adecuación de unas instalaciones en el cuartel de la Guardia Civil y se pueda ubicar allí la policía local. Este es el objetivo, que pueda tener un emplazamiento definitivo y sobre todo que el ayuntamiento se ahorre el coste actual de las instalaciones de la policía local, ya que se encuentran ubicadas en un bajo en régimen de alquiler. La alcaldesa de Albolote, Conchi Ramírez, y el coronel Manuel Llamas, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, han firmado el convenio de cesión de espacios que permitirá ubicar las nuevas dependencias de la policía local de Albolote en la casa cuartel del municipio. Este era el último trámite administrativo que faltaba para dar luz verde a las obras de acondicionamiento de esas nuevas instalaciones que podrían comenzar en menos de un mes. Ambos representantes se congratularon por este acuerdo, que redundará en una mejora del servicio que se presta a la ciudadanía. A través de esta cesión de uso, pues su policía local va a poder atenderlo en un contexto de más dignidad y con más y mejores medios. Agradecer al Ministerio y a la Guardia Civil que tengamos esta posibilidad, porque eso también nos va a permitir ahorrarnos una importante cantidad de dinero que estábamos pagando mensualmente por un alquiler. El convenio se establece por cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y vendrá a reforzar los estrechos vínculos de colaboración que tradicionalmente mantienen policía local y Guardia Civil en Albolote. Hablamos de seguridad. Hemos conocido esta semana que se han producido unos actos vandálicos en Albolut, este pequeño parque que tiene unas reproducciones a pequeña escala de los principales edificios de Albolote. El Parque Infantil de Tráfico Albolut amaneció el lunes 6 de marzo con numerosos desperfectos en puertas, ventanas y mobiliario de los pequeños edificios que lo componen. Todo apunta a que el recinto ha sido objeto de actos vandálicos que han sido denunciados ante la Guardia Civil por la Concejalía de Cultura y Juventud que tutela el recinto. Los autores aprovecharon las horas nocturnas para saltar la valla del recinto y destrozar a patadas las puertas y ventanas de varios edificios. Desde la Concejalía se pide la colaboración ciudadana para identificar a los autores y llevarlos ante la justicia. Vamos a poner el punto y final con el Carnaval de Albolote. El pasado 5 de marzo se dieron cita más de 200 personas disfrazados, la mayoría de ellos hicieron un pasacalles y finalmente el acto concluyó en la Plaza de España donde se dieron los principales premios. Este año en concreto ha sido la agrupación Culillo de Malasiento y a nivel individual Álvaro Rodríguez que estuvo disfrazado de acuario los ganadores de esta edición del Carnaval de Albolote. Estuvieron recorriendo las principales calles de la localidad y hubo un ambiente festivo en la Plaza de España. Con estas imágenes les dejamos y volvamos ya dentro de siete días. ¡Gracias!